en ti nos vemos quédate aquí con coronación reina nacional en ti nos vemos el siguiente programa es apto para todo público no contiene escenas de sexo violencia clasificación familiar no 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 ¡Buenas noches! Son 207 años de independencia de Cartagena de India y durante más de 80 años han sido compartidos con el concurso nacional de belleza, lo cual demuestra nuestra unión. Este concurso es fundamental para Cartagena de India. Por ejemplo, cómo en nuestro bando, en nuestro desfile de independencia, pudieron compartir las reinas nacionales con nuestras reinas de los barrios populares. Esa es la muestra de unión que queremos enviar a Colombia. El concurso nacional de belleza es fundamental en nuestra agenda, porque con ella tenemos nuestra identidad cultural y se revive nuestra tradición. Otro ejemplo del trabajo mancomunado con el concurso nacional de belleza es la ley del sitio, de la cual fui su autor, y traerá una inversión de más de 100 mil millones de pesos para la protección costera de Cartagena. Esta norma es muy importante, porque traerá beneficios como la protección de todo nuestro patrimonio histórico. Protegerá también la industria turística que se ha visto afectada por este fenómeno. Es la norma más importante de Cartagena en los últimos años. Cartagena vibra para ti. Disfruta sus sabores, sonidos, aromas y respeta a su gente cálida y acogedora. En la gran fiesta de la mujer colombiana, renovamos nuestro compromiso en contra del abuso y el maltrato. La gastronomía de Cartagena es deliciosa. Pruébala, disfrútala. Cartagena es historia, tradición, mar, pero también es cuidado y respeto de su gente. El concurso nacional de belleza es una gran asamblea de colombianidad, exalta nuestros valores y el compromiso social de todas las mujeres de nuestro país. Cartagena es patrimonio cultural de la humanidad, un tesoro para el disfrute y el cuidado de todo el pueblo colombiano. Basta, rechazamos el comercio sexual por una Cartagena libre de acosos. En Cartagena, el ritmo de la champeta, sentimiento y expresión de un pueblo, también rechazamos el comercio sexual infantil. La muralla eres tú, no más violencia contra la mujer. Cada vez que ves algo inaceptable en Cartagena y en Colombia, recházalo, denúncialo, todos debemos protegernos. Cartagena tiene mucho por ofrecer, decimos no al turismo sexual. Las murallas protegeron nuestra libertad, ahora nos toca a todos cuidar la dignidad de nuestra infancia y nuestra juventud. En noviembre y siempre, todos somos Cartagena. La queremos amable, dulce, segura para nuestras mujeres, niños y niñas. Fiestas de la independencia, festival internacional de cine, festival de música clásica, hay festival. Cartagena es cultura, no queremos ser famosos por el abuso sexual infantil. Las candidatas traemos alegría, valores, diversidad cultural y compromiso social al país. Cartagena es Colombia. Hagamos un pacto contra el maltrato y el comercio sexual. Al niño, dale cariño. Una infancia protegida y respetada es garantía de un futuro en paz para Colombia. En Cartagena se canta la patria. Recibamos el himno nacional que nació en el barrio El Cabrero. En la palangana de una hermosa palenquera vibran los colores y sabores del Caribe. No traigas tristeza ni comercio sexual a nuestras costas. En Cartagena queremos turistas, no mercaderes, compradores de sexo, abusadores de nuestra infancia y nuestra juventud. Somos una brisa novembrina que cada año refresca más la unidad de todos los colombianos. En Cartagena nació el himno nacional y se luchó por la libertad. Hoy nos inspira unidad y amor por Colombia. Respetemos la integridad de nuestros niños y niñas, digamos no a la explotación sexual. Cartagena, urna sagrada en la que vibra su historia en campanarios, museos y balcones. Quiera a sus niños y niñas libres y lejos del comercio sexual. En las playas de Barú, en los corales de Islas del Rosario, en la magia de Getsemaní y en la imponencia de San Felipe, Cartagena canta a la vida y a la libertad. Defendamos nuestros monumentos históricos, que no sean mercados de la inocencia y la dignidad de nuestra infancia. Concurso Nacional de Belleza y Telecaribe, en fin, nos vemos. Desde la ciudad de Cartagena, Patrimonio de la Humanidad. El Concurso Nacional de Belleza y Telecaribe presenta... Elección y Coronación, Señorita Colombia. La tradición se renueva. El Concurso Nacional de la Universidad de Whiledeza y Telecaribe presenta... Gracias. 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 Señoras y señores, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al certamen de belleza e integración más grande y con más historia de nuestro país. Bienvenidos al concurso nacional de belleza. Esta noche tendré el placer de compartir este escenario con una hermosa mujer, señorita Colombia. Además, me acuerdo perfectamente que en su reinado recibió el premio a la excelencia y la corona número 10 para el departamento del Atlántico. Daniela Álvarez, buenas noches. Bienvenida. Carlitos, buenas noches. Gracias por recordar mi paso por el concurso. Yo estoy absolutamente feliz y contenta de poder estar esta noche con ustedes y llevarles el nombre de nuestra nueva señorita Colombia 2019. Bueno, pero te has quedado un poco corta con esa presentación, Daniela. ¿Por qué? ¿Será porque no le conté al público que este año tenemos dos señoritas Colombia? Así es. No, más bien que no conté su recorrido por el concurso, cuántos smokings y cuántos corbatines se ha puesto, las pasadelas que ha recorrido, mejor dicho. Este corbatín y este smoking es el número 10 ya que tengo en el concurso nacional de belleza. Pero no me refería a eso, mi querida Daniela Margarita María Álvarez Vázquez. Dios. Qué cantidad de nombres, ¿no? Me encanta. Señorita Atlántico y señorita Colombia. Me refería es a que la tradición se renueva. El concurso nacional de belleza hoy está llegando a todos los rincones de nuestro país. Pero además, una sorpresa muy especial. En estos momentos, en todos los aeropuertos, en las salas de espera de todos los aeropuertos del país, nos están viendo. Saludos especiales para todos los viajeros que nos están viendo a esta hora. Así es, carritos. Este año llegamos a las casas de todos los colombianos a través de nuestra señal de Telecaribe. Y también hacemos presencia a nivel nacional con nuestros aliados. Ya les voy a decir de quién se tratan, pero ténganme un poquito de paciencia porque la lista es bastante larga. Miren, Canal Tro, Red Más, Claro Televisión, Teleíslas, Telepacífico, Canal Capital, ElTiempo.com. Y como nos acabas de contar, en todos los aeropuertos a nivel nacional a través de la señal de Cosmovisión. También en nuestras plataformas digitales www.srtacolombia.org y la aplicación Concurso Nacional de Belleza que pueden descargarse todos ya mismo a través de Android o iOS. Yo le dije, nos están viendo en todo Colombia. Esto no tiene ni barreras, ni fronteras, absolutamente nada. Esta noche vamos a elegir a la nueva soberana de los colombianos. Ustedes también van a tener la oportunidad. Y por supuesto, tenemos un jurado de lujo que voy a presentar a continuación. Le voy a presentar a los encargados de elegir a la nueva señorita Colón. De Perú, hace parte del jurado Jessica Newton, actual organizadora de Miss Perú. Fue representante de Latinoamérica para las revistas Vogue, Glamour y GQ. Bienvenida. De Italia, Luca Burei, expresidente y CEO de América Latina de L'Oreal. Hace cuatro años, se emprendió su negocio de producción y comercialización de productos saludables y orgánicos, obteniendo el título en el 2017 como mejor nueva empresa en Walmart. También, bienvenido. Desde la ciudad de Panamá, desde Panamá viene Henry Farouk. Se ha desempeñado como embajador en Francia, Suiza, Mónaco, Andorra y la Unesco. Es fundador de varias empresas especializadas en desarrollos inmobiliarios, avalúos y seguros. Bienvenido también a nuestro país. Y cerramos el jurado calificador desde Tailandia, Sirapop de Chaska. Diseñador de modas tailandés, cofundador y director creativo de su propia marca de ropa de lujo. Sus colecciones han sido portadas de las revistas de moda más importantes de Europa. Un aplauso para nuestro jurado internacional, por favor. Carlitos, y no se olvide de nuestro quinto jurado. El quinto jurado son ustedes, millones de colombianos que nos están viendo en sus casas, en las tiendas, oficinas, aeropuertos, desde sus computadores o sus tabletas. Ellos son Colombia y, ¿por qué mejor no? El mundo. Porque en este momento, a través de www.srtacolombia.org o a través de nuestra aplicación Concurso Nacional de Belleza, pueden empezar a votar por su favorita. A partir de este momento se abren las votaciones. Ustedes en casa ya pueden comenzar a votar. Aprovechen este corte a comerciales y sigan votando. Ya regresamos. Esto es el Concurso Nacional de Belleza. ¡Aplausos! En instantes, conoceremos a Nuestra Señorita Colombia. Somos Concurso Nacional de Belleza. Ya regresamos. No te cambies. Ya regresamos con Coronación Reina Nacional. ¡Aplausos! En ti nos vemos. Estamos de vuelta con Coronación Reina Nacional. ¡Caribe, reina! En ti nos vemos. Concurso Nacional de Belleza y Telecaribe están presentando Elección y Coronación. Señorita Colombia. La tradición se renueva. Estamos de vuelta a la elección y coronación de Nuestra Señorita Colombia. Desde la ciudad de Cartagena los estamos saludando a través de Telecaribe y los canales aliados. Espero que hayan aprovechado los comerciales para votar así como lo hizo Daniela. Dani, ¿ya votaste por tu favorita? No, Carlitos, estoy súper indecisa porque todas me gustan, todas están divinas, todas tienen ángel, todas tienen carisma. Yo creo que voy a esperar un poquitico más para estar 100% segura. Claro que sí, sabe una cosa, Daniela, que las mujeres están empoderadas y eso me encanta. Mire, le voy a poner un ejemplo. Tuvimos durante este año un evento importante en nuestro país donde cuatro mujeres aspiraron, por ejemplo, a la vicepresidencia de la República. Una de ellas hoy ocupa ese importante cargo. Entonces, de pasar de cero a cuatro ya es un récord. Entonces, un saludo muy especial para todas las mujeres de nuestro país. Voy a ayudarle, Daniela, a que usted escoja su voto y pueda hacerlo a través de nuestra aplicación. Público, ¿por quién debe votar Daniela? Ay, no, Calero. Es que si antes estaba indecisa, ahora no tengo ni idea de qué voy a hacer. Está muy difícil. ¿Por qué? Gracias, público, querido. Ya quedó claro que Daniela va a votar por... Sí, quedaste igual, ¿verdad? Voy a seguir esperando un poquito más. Voy a hacer una cosa, Daniela Ayés. Le voy a mostrar una pregunta que le hicimos a todas las candidatas. Y es, ¿por qué quieres ser señorita Colombia? Esto fue lo que dijeron. Soy María Luisa Úla, la señorita Antioquia. A mí me corresponde hablar de la Antioquia de hoy. Una tierra de innovadores, donde la creatividad progresa, donde soñamos y pensamos en grande. Soy María Alejandra Bengochea, señorita Atlántico. Mi departamento, además de ser alegría, de ser baile, de ser carnaval, lo que más me gusta de mi departamento es que todavía valoramos lo que hacemos con las manos. Valoramos a nuestros artesanos. Soy Sara Triana, señorita Bogotá. Bueno, Bogotá es una ciudad multicultural. Es la ciudad de las puertas abiertas y de las oportunidades. Soy Laura Victoria Olascoaga Pinto, señorita Bolívar. Mi departamento es un departamento rico culturalmente, lleno de magia, lleno de historia. Pero lo que más me gusta de él es la generosidad de su gente. Soy Amanda Sofía Montealegre Rico, señorita Boyacá. Mi departamento es el corazón de Colombia. Somos un departamento lleno de cultura, tradición, gastronomía increíble, pero sobre todo gente maravillosa que lucha cada día por cumplir sus sueños. Soy María Clara Ramírez, señorita Caldas. Caldas para mí es un mar de montañas, con gran aroma a café, competitivo, cultural y con gran educación. Soy Ángela Rico, señorita Caquetá. Mi departamento es la Puerta de Oro de la Amazonía. Es un paraíso verde. Definitivamente es un departamento que merece ser descubierto. Soy Yai Soltado, señorita Cartagena. Bueno, Cartagena es una ciudad hermosa, una ciudad que respira historia, cultura y que tiene una gastronomía que enamora a todos los que vivimos aquí y a todos los turistas que recibimos. Soy Ana María Velasco Bravo, señorita Cauca. Mi departamento es una mezcla de indígenas, negros y mestizos que se combina con el sabor del Pacífico, la fortaleza de la corpillera y la cultura de mi ciudad. Soy Anaírica David Ardila, señorita César. Mi departamento es cultura, pasión y diversidad. Yo soy Lidia Salamandra, señorita Chocó. Mi departamento es amor, es cultura, es felicidad, es progreso. Soy Saray Roballo Bechara, señorita Córdoba. Mi departamento es el segundo valle más fértil del mundo. Tenemos una excelente gastronomía y tenemos uno de los atos canaderos más importantes del país. Soy Tatiana Macea, señorita Cundinamarca. Mi departamento es diverso, central, pero sobre todo muy turístico. Soy Tatiana Hernández, señorita Guainía. Mi departamento se ha reinventado para ofrecerle a Colombia y al mundo entero el mejor destino turístico para los amantes de la aventura, el deporte y la naturaleza. Soy María Camila Melo Celedón, señorita Guajira. Mi departamento es cultura, ancestral, gracias a nuestros indígenas Guayú. Y donde la palabra tiene bastante valor. Por eso, donde hay un Guajiro, hay un amigo. Soy Tarín López, señorita Huila. El Huila es un departamento mágico, folclórico y alegre. Soy María Camila Cárdenas, señorita Magdalena. Mi departamento es mágico, cultural, histórico. Soy Lorena Martínez, señorita Meta. Mi departamento es llano, folclor y zapatea. Soy Carolina Salazar Sierra, la señorita Nariño. Mi departamento es diversidad y cultura, pero sobre todo personas empoderadas y emprendedoras. Soy Laura Juliana Claro, señorita Norte de Santander. Mi departamento es el portón de las oportunidades, con mucha relevancia histórica y con mucha gente pujante. Soy Valentina Arbeláez Camelo, señorita Quindío. Somos Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tenemos el mejor cabezo del mundo y somos gente maravillosa. Soy María Camila Mejía Mejía, señorita Rizaralda. Mi departamento está lleno de gente emprendedora y maravillosa. Soy Giselle Ann Archibald Davies, señorita San Andrés, provincia Isla Catalina. Mi departamento está lleno de gente pujante, maravillosa, pero sobre todo el mar de los Cisiete Colores. Soy Sofía Mauri, señorita Sucre de 2018. Sucre es un tesoro de belleza sin igual. Valentina Bonilla Neira, señorita Tolima. Lo que más destaco de mi departamento es su gente apasionada y soñadora. Mi nombre es Gabriela Tacur, señorita Valle 2018. Mi departamento es dulce, es cálido y es sabor. Calerito. Calerito, muchas gracias por su intento de querer ayudarme. Pero como pudiste ver, todas ellas quieren profundamente servirle a nuestro país. Así que yo prefiero tomar mi decisión viéndolas aquí en vivo y en directo. Así es, Dani, porque en estos momentos, señoras y señores, nos vamos con el primer desfile de la noche en traje de gala. Con ustedes, la señorita Antioquia. Para mí, ser señorita Colombia es más que un privilegio, es una misión. Porque yo comprobé que amando cada parte de mi ser y de mi esencia, podemos adquirir el poder para lograr todo lo que nos propongamos. Señorita Antioquia, María Luisa Bula Echeverri. ¡Gracias! 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 Para mí, ser señorita Colombia es ser una mujer líder, una mujer de influencia positiva para todas las generaciones. Y una mujer que donde quiera que llegue es de luz y es capaz de trascender en los corazones y en las mentes de las personas. Y esa es la mujer que yo quiero llegar a ser. Señorita Atlántico, María Alejandra Benguechea Cárcamo. Señorita Atlántico, María Luisa Bula Echeverría. Para mí, ser señorita Colombia significa dejar el nombre de Colombia en alto frente al mundo y poder trabajar en las causas que necesitamos cuidar y mejorar en nuestro país. Señorita Bogotá, Sarasgauc, Fortriana. rollecal muchach. Señorita Cart Gal Chavín. Cuatro, como la gente tenía que ir con la agota de la torta de défuna digital a Classic. Señorita Confiacional. Cuatro, como la gente te va conectar y mantener este transporte sin acquired en la gran escena. Cuatro, como la gente te va conectar en los comentarios. ¿Y frontas está pendigiendo en los comentarios antes? Quédeme. Ok, será que será la mismaями que se puede establecer de frente al medio ambiente. Mortadina Bolí, ¿verunos 두�лоigiales fervellas para하� Pingelos de vigas? para mí significa el mayor orgullo es representar a la mujer colombiana de la actualidad esa mujer luchadora comprometida amoroso incansable señorita bolívar laura victoria o las cuagas pinto y 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 para mí ser señorita colombia es un gran privilegio y es la oportunidad de mostrarle al mundo de que estamos hechos nosotros los colombianos que no necesitamos cambiar nada de nosotras si nos sentimos bien con nosotras mismas y que así vamos a poder cumplir nuestros sueños siendo auténticas señorita y 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 Música Para mí ser señorita Colombia significa que puedo ser un referente para diferentes grupos de personas, en especial los jóvenes en emprendimiento y las mujeres en la independencia. Señorita Caldas, María Clara Ramírez Valencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una mujer llena de valores y que además de ser muy bella, es una mujer real. Señorita Gaquetá, Ángela Rocío Rico Morales. Gracias. 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 Cauca. Ana María Velasco Bravo. Gracias. 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 Ser señorita Colombia es un título que me lleva más allá para emprender proyectos donde incentiva a la mujer a destacarse en muchos escenarios. Gracias. 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 Esta noche Colombia es fiesta, color, música y belleza. Elección y coronación, señorita Colombia. Ya regresamos. Gracias. Gracias. No te cambies. Ya regresamos con coronación reina nacional. En ti nos vemos. Estamos de vuelta con Coronación Reina Nacional En ti nos vemos La tradición se renueva Seguimos con el concurso nacional de belleza Estamos de vuelta con la elección y coronación De la nueva señorita Colombia Desde la ciudad de Cartagena Aquí estamos en el centro de convenciones Y hay que decirles que estamos transmitiendo A través de la señal de Telecaribe Daniela, Telecaribe sin ninguna duda Se ha convertido en el canal más innovador De la televisión pública colombiana Carlito, ¿sabes que no lo había visto de esa manera? Mira, te voy a contar por qué La Niña Emilia fue una producción súper exitosa De ficción Y es la primera vez que un canal se atreve a hacer eso ¿Sabes cuál fue el resultado? En la coronación de la señorita Colombia Por todos los lados Mejoramos y cambiamos De hecho, el concurso nacional de belleza Este año se renueva Y nuestras candidatas tuvieron la oportunidad De tener una conversación Con nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez Sobre todo el tema de las brechas Y desigualdades entre hombres y mujeres Y se comprometió profundamente Con la equidad de género Pues sabe una cosa que todo Colombia Debería unirse a esta labor Claro que sí Nuestras candidatas están muy Pero muy comprometidas Desde sus departamentos Y sus regiones Con promover todas las causas de la mujer Señores y señores Segunda parte de este desfile En traje de gala Para mí ser señorita Colombia Es asumir la responsabilidad De ser un ejemplo Para las generaciones que me anteceden Y volvernos unos líderes Aprovechando el ser figura pública Y dando un buen ejemplo Señorita Guainía Carol Tatiana Hernández González ¡Gracias! ¡Gracias! Ser señorita Colombia Es ser una líder social Recorrer los 32 departamentos De mi país Generando cambios sociales Señorita Guajira María Camila Melo Celedón Ser señorita Colombia Para mí significa Una responsabilidad Y un compromiso Con mi país Señorita Huila Wendy Tarín López ¡Gracias! 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 de nuestras comunidades indígenas señorita magdalena maría camila cárdenas rapelo y 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 ser señorita colombia para mí es pasión actitud de servicio y entrega señorita norte de santander laura juliana claro coronel la y 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 Gracias por ver el video. 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 Para mí ser señorita Colombia es llegar al corazón de todos los colombianos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . Gracias. Gracias. . Gracias. 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 . . . Gracias. . Gracias. 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 Hicieron la votación y, por supuesto, más adelante se lo vamos a decir. Pero por ahora nos vamos con las 10 semifinalistas. Bueno, a todas ellas, muchísima suerte. ¿Sabe una cosa, Daniela? Digámoslo de una vez. La mejor compañera escogida por las mismas candidatas fue la señorita Sucre. Bueno, Calero, ahora sí. ¿Quieres unas 10 semifinalistas? ¿Quieren saber quiénes son las 10 semifinalistas? Comenzamos entonces. Primera semifinalista. La primera semifinalista es la señorita Córdoba. Nuestra segunda semifinalista esta noche es... La tercera semifinalista es la señorita... Caldas. Caldas. Nuestra cuarta semifinalista es la señorita... Bolívar. Bolívar. Nuestra quinta semifinalista es la señorita... Antioquia. Nuestra quinta semifinalista es la señorita... Nuestra sexta semifinalista es... Nuestra sexta semifinalista es... Atlántico. Nuestra sexta semifinalista es la señorita... Nuestra sexta semifinalista es la señorita... Nuestra sexta semifinalista es la sexta semifinalista... Bogotá. Y nuestra novena semifinalista es... San Andrés. Nuestra sexta semifinalista es... Daniela, cuando estabas ahí paradita... Que iban llamando a cada una de las... Candidates y no salía a tu departamento... ¿Qué pensabas ahí? Muchísimos nervios, mucha ansiedad... Mejor dicho, una presión impresionante... Pero cuando llega uno a esta altura... Que falta un cupo... Ay, Carlos Galero, ya no me preguntes más... Tienes a toda... Con la atención a la niña, ya... ¿Quién es la décima? La décima semifinalista es la señorita... ¡Cartagena! Para todas las semifinalistas... Un gran aplauso... Y para nuestras candidatas... Muchísimas gracias por enaltecer nuestras regiones... Y mostrarnos la diversidad... De la belleza de la mujer colombiana... Una de estas diez mujeres está predestinada... A ser la nueva señorita Colombia... Esta noche Colombia es fiesta... Color, música y belleza... Elección y coronación... Señorita Colombia... Ya regresamos... No te cambies... Ya regresamos con... Coronación Reina Nacional... En ti nos vemos... Estamos de vuelta... Con... Coronación Reina Nacional... En ti nos vemos... Desde Cartagena... Y para Colombia entera... Telecaribe... Y el concurso nacional de belleza... Están presentando... Elección y coronación... Señorita Colombia... Estamos de vuelta... Desde la ciudad de Cartagena... Saludos especiales... A todo Colombia... Que nos ven a través de Telecaribe... De nuestros aliados... De todas las plataformas digitales... Y tenemos... Noticias importantes... A propósito de eso... Daniela... ¿Verdad? Claro que sí... En este momento... Calero... Somos... Tendencia en Twitter... Así es... Tendencia... Somos los número uno... En estos momentos... Y yo sé... Porque ustedes están en sintonía... Con nosotros... Llegó el momento... Esperado... Uno de los momentos... Esperados de la noche... Y es porque vamos a ver... A nuestras 10 semifinalistas... En su primer desfile... En traje de baño... En menos de una hora... Calero... Colombia... Conocerá el nombre... De nuestra nueva reina... Y el camino a la corona... 2019... Será más corto... Así que... En este momento... A votar por su favorita... En www.srtacolombia.org... O en nuestra aplicación... Concurso Nacional de Belleza... Así es... Empezamos entonces... El desfile... De las 10 semifinalistas... Las voy a llamar... En el mismo orden... En el que fueron... Escogidas como semifinalistas... Les recuerdo que esta... Elección no tiene nada que ver... Por supuesto... Con la escogencia de la nueva... Soberana de los colombianos... ¡Comenzamos! El turno es para la señorita... Córdoba... ¡Comenzamos! Los El El Sí Recibimos a la señorita Valle. El turno es para 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 la señorita Valle. Bolívar. El turno es para la señorita Valle. 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 Atlántico. El turno es para la señorita Valle. El turno es para la señorita Valle. La señorita Valle. El turno es para 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 la señorita Valle. señorita cartagena señorita cartagena y boris garcía pondrán a bailar a toda colombia elección y coronación señorita colombia ya regresamos no te cambies ya regresamos con coronación reina nacional vemos estamos de vuelta con coronación reina nacional en ti nos vemos desde cartagena y para colombia entera telecaribe y el concurso nacional de belleza están presentando elección y coronación señorita colombia el concurso nacional de belleza ha sido un fuerte aliado del talento colombiano el reinado ha sido la primera oportunidad de muchos cantantes famosos colombianos en presentarse por primera vez en televisión estos artistas que vienen a continuación estos artistas que vienen a continuación no son la excepción ella ha llevado el sonido de las gaitas a los cinco continentes y él es un hijo de esta tierra cartagena señoras y señores recibamos a maite y a boris garcía a los這一 anunciar la rumba comienza de MARCA por caribeño y tumbao Bailamos hasta esperucao La fiesta, la gasa, besao Que el mundo venga pa' este mago Vamos caribe, estoy tumbao Que tú se baila esperucao La fiesta, la gasa, besao Que el mundo venga pa' este mago Bailao Bailao Y bailao Bailao Y bailao Y bailao La fiesta, la gasa, besao La gasa, besao La gasa, besao La gasa, besao Y bailao 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 Los dos champeta Llegando el amanecer Bailao Los dos champeta Viendo la luna Bailao Bailao La GTS Llegando Los dos champeta Y bailao 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 Y bailao Y bailao Y bailao Y bailao ¡Suscríbete! 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 ¡Atlántico! 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 Y nuestra segunda finalista en esta noche es... ¡Valle! 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 la quinta la quinta y última finalista ¿quién será? ¿qué me dicen ustedes? la quinta finalista es la señorita Cartagena ahí están las cinco finalistas una de ellas será la nueva señorita Colombia vamos a darle un fuerte aplauso por supuesto para despedir a las cinco candidatas que no fueron elegidas les agradecemos y reconocemos su preparación entrega y dedicación gracias y ahí están las cinco mujeres más hermosas de nuestro país Daniela una de ellas será nuestra nueva señorita Colombia y ustedes con su voto nos ayudarán a tomar esta importante decisión así que a continuación tendremos la última calificación del jurado y se trata la prueba la última la de fuego la pregunta final así es la pregunta final que el jurado calificador ha escrito ellos han metido en una urna cinco preguntas una para cada una de ellas pero Daniela creo que como señorita Colombia sería importante en estos momentos que tú le dieras un consejo a estas cinco hermosas mujeres bueno consejos niñas primero felicitaciones por haber llegado hasta aquí eso es un gran logro segundo no hay preguntas ni buenas ni malas así que cada una tiene su criterio y nada felicitaciones calero y de usted las preguntas porque la verdad es que yo estoy más nerviosa que ellas de verdad tranquila respira voy a a la urna donde en estos momentos están las preguntas tengo que recordarle a las candidatas que las voy a llamar en el mismo orden en el que fueron llamadas como finalistas esto no tiene nada que ver con la elección final de la nueva soberana de los colombianos el turno entonces es para la señorita Atlántico señorita Atlántico buenas noches escoge una pregunta la que quieras por favor muchas gracias la pregunta dice así ¿cuánto crees tú que la belleza de sus reinas ha aportado a la imagen internacional de Colombia? buenas noches pienso que cuando estamos hablando de belleza estamos hablando de tu ser interior de tu alma de tus valores de tus principios lo que te enseñaron en casa eso es lo que da ser bella por fuera y eso es lo que nos ha hecho resaltar a nosotros las colombianas en los concursos internacionales muchas gracias señorita señorita Atlántico el turno es para la señorita Valle muchas gracias señorita Atlántico se nota lo buenas compañeras que fueron señorita Valle por favor escoge una de las cuatro preguntas que hay gracias la pregunta dice así si tuvieras que definir a Colombia con tres palabras ¿cuáles serían? sería Colombia es felicidad Colombia es pasión y Colombia es paz muchísimas gracias señorita Valle el turno es para la señorita Bogotá ¿cómo está señorita Bogotá? por favor escoge una de las tres preguntas que quedan la pregunta dice así si tuvieras que promocionar la imagen de Colombia al mundo ¿cómo lo harías? le diría a todos los países del mundo que Colombia es paz es alegría tenemos cultura tenemos folclor tenemos diversidad de países de gastronomía y que somos un país llena de gente feliz alegre y con un corazón muy grande y un alma hermoso gracias muchas gracias señorita Bogotá el turno es para la señorita Bolívar Bolívar hay dos preguntas escoge una por favor gracias señorita Bolívar ¿cómo podrías apoyar a las mujeres colombianas que sufren de violencia de género? buenas noches Colombia buenas noches Cartagena yo celebro que actualmente el género femenino que nosotras las mujeres seguimos en esa lucha constante por demostrar que nosotras sí podemos hoy somos más las mujeres capaces de denunciar somos más las mujeres capaces de decir yo puedo hoy somos más las mujeres que no nos quedamos calladas por eso yo estoy orgullosa de ser colombiana y por esa razón las mujeres estamos demostrando que somos capaces muchas gracias señorita Bolívar señorita Cartagena nos queda una pregunta un sobre gracias señorita Cartagena la pregunta es ¿qué música crees que representa y hace reconocer a Colombia en el mundo? hola buenas noches yo creo que escoger un solo género musical que representa a Colombia ante el mundo es algo demasiado difícil porque Colombia es un país lleno de cultura en cada región tenemos un género representativo igual de espectacular igual de hermoso y que merece igualmente ser mostrado muchas gracias señorita Cartagena ahí están las respuestas entonces de cada una de las cinco finalistas recuerden ustedes que en estos momentos el jurado calificador pues está tomando atenta nota de lo que fue esta respuesta más adelante por supuesto vamos a saber en minutos en instantes quién se va a llevar la corona de señorita Colombia recuerden que al final primero vamos a escoger a la tercera princesa segunda princesa primera princesa y vamos a decir de una vez quién es la nueva soberana de los colombianos ¿quién va a ganar esta noche? les pregunto a todos ustedes gracias gracias a todo Colombia porque sabemos que están conectados a través de Telecaribe a través de todos los aliados un esfuerzo grande ha hecho el concurso nacional de belleza Daniela para llevarle a todos los hogares de Colombia hasta los aeropuertos me han dicho que hay mucha gente que se quedó del vuelo porque no se quiere perder el concurso nacional de belleza totalmente Carlitos y quiero contarles que en este momento ya la decisión está tomada se cierran las votaciones oficialmente y en menos de cinco minutos Colombia conocerá a su nueva reina y ustedes lo podrán ver aquí por la señal de Telecaribe pero sabe una cosa Daniela antes y por primera vez en la historia del concurso nacional de belleza vamos a mostrarles una vez más a las cinco finalistas una de ellas será la nueva señorita Colombia aquí están señoras y señores las cinco mujeres más hermosas de nuestro país las cinco mujeres Señorita Atlántico. Señorita Valle. Señorita Valle. Señorita Bolívar. Señorita Cartagena. Señorita Valle. Señorita Valle. Señoras y señores, ahí tienen a las cinco finalistas. Una de ellas se convertirá en minutos en la nueva señorita Colombia. En instantes conoceremos a nuestra señorita Colombia. Somos Concurso Nacional de Belleza. Ya regresamos. No te cambies. Ya regresamos con Coronación Reina Nacional. En ti nos vemos. Estamos de vuelta con Coronación Reina Nacional. En ti nos vemos. El Concurso Nacional de Belleza y Telecaribe están presentando Elección y Coronación. Señorita Colombia, la tradición se renueva. Regresamos al centro de convenciones de la ciudad de Cartagena. Estamos en directo y ya estamos a pocos minutos de conocer quién será la soberana de los colombianos 2019. Hay que decir que seguimos siendo Tendencia Mundial CNB. Además por Telecaribe y por todos nuestros aliados. Gracias, gracias por llevarle el evento más importante de la belleza a todos los colombianos. Así es, Carlitos. Aquí las opiniones están muy divididas, pero ahora todos nos vamos a unir porque vamos a agradecerle de todo corazón a una de las reinas con más entrega y con más carisma que hemos tenido en los últimos años. Mire, actriz, cantante y reina universal de la belleza y ante todo una mujer inspiradora y entregada a su misión social. Vamos a recibir en su último desfile como Señorita Colombia a Laura González. Ser Señorita Colombia lleva consigo un regalo. El sueño que una mujer líder como Doña Tera Pizarro D'Angulo tuvo alguna vez y hasta hoy en pleno 2018 yo tuve el honor de cargar en mi corazón. Hoy cuando la gente enaltece tanto el liderazgo de la mujer actual, yo me acuerdo de ella. Hoy cuando el tan nombrado empoderamiento femenino es motivo de conversación, yo pienso en ella. Por supuesto no la conocí nunca, pero creo que estuvo tan convencida de sus ideales que hoy, años después de su partida, su legado llegó hasta mí. Entendí que la belleza es nuestra excusa para gritar fuerte, para hablar de lo que nos preocupa, para llamar la atención. Y una vez somos escuchadas, contamos que hemos visto a madres llorar, contamos que no existe la discapacidad, contamos que existen colombianos que salvan la vida de muchos con sonrisas y abrazos todos los días y no salen en televisión. Que nos gustaría salvar el mundo después de ver tanto, pero entendemos que municipio a municipio podemos avanzar. Entendí lo bonito de llevar como un emblema a la tradición y las buenas costumbres sin dejar de mirar hacia adelante y soñar con un futuro cada día mejor. Fue un honor llevarte en mi pecho hasta lo más alto del universo, mi amada Colombia. Hoy una de ustedes continúa con el legado y solo puedo pedirte, ganadora, que entregues solo amor a cada niño que te sonríe y que recibas cada bendición de cada viejito que te la da. Y a ustedes, gracias por permitirme hacerlos sentir orgullosos de ser colombianos. Y no me voy todavía, permítame seguir sorprendiéndolos como artista y me alegra que hayas sido feliz con tu reina. Bueno, qué bellas palabras las de nuestra señorita Colombia. Hay que decir que llegó el momento ya, señoras y señores, tengo en mi mano el sobre con la decisión del jurado calificador. Y para esto nos acompaña nuestra señorita Colombia, Valeria Morales, la representante por Colombia en Miss Universo este próximo 16 de diciembre. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. ¡Gracias! Así es, Carlitos. Telepacífico, Canal Capital, Cosmovisión en los aeropuertos, en fin, cientos de manos de trabajadores de la televisión colombiana que hoy nos ayudan a renovar nuestra tradición en el concurso nacional de la belleza. Carlos, llegó el momento. Ahora sí llegó el momento, Carlos. Ahora sí, Daniela. Nos vamos con la tercera princesa. La tercera princesa es la señorita Cartagena. Nuestra segunda princesa es la señorita... Bogotá. Nuestra primera princesa es la señorita... Atlántico. 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 En estos momentos, Daniela, queda la señorita Valle y la señorita Bolívar. Una de ellas será la nueva señorita Colombia dos mil diecinueve. Hay que decir, Daniela, que voy a leer, voy a leer el nombre de la nueva reina de los colombianos. La señorita Colombia dos mil diecinueve es... es la señorita Valle y la señorita madre de los colombianos. ¡Base tiene reina Talero! ¡Gabriela Tafur Nader, la señorita Valle, es nuestra nueva señorita Colombia 2019! ¡Una nueva corona para el departamento del Valle! ¡Esta noche su reina es la reina de todos! ¡Celebra, celebra! ¡Esta noche su capital y por supuesto todo Colombia, porque tenemos una nueva señorita Colombia 2019! Ahora mismo ella recibe su banda, su corona, su cetro, y es un momento muy emocionante para todos los colombianos. ¡Gabriela Tafur Nader, la señorita Valle! ¡Gabriela Tafur Nader, la señora 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 Tafur Nader. El Valle tiene nueva reina, señoras y señores, y aquí está, es la nueva señorita Colombia, fuerte el aplauso para ella, celebra todo Colombia Daniela y estamos felices porque el Valle tiene una nueva corona y por supuesto sabemos que toda la gente a través de Telecaribe, de todos los aliados que esta noche se sumaron a esta transmisión, estuvieron atentos de principio a fin, Daniela. Claro que sí, Calero, en este momento ella hace su pasarela oficial aquí en el Centro de Convenciones de Cartagena. Señoras y señores, ha sido un placer estar nuevamente con todos ustedes, Daniela, el compromiso es el otro año, aquí en el concurso nacional de belleza desde Cartagena. A todos, gracias por estar con nosotros, feliz noche. Y muy buenas noches. El concurso nacional de belleza y Telecaribe presentaron elección y coronación, señorita Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En ti nos vemos.